Staffordshire Bull Terrier, origen Gran Bretaña, utilización Terrier. Es un perro de pelo liso, bien balanceado y de gran fuerza para su talla. Musculoso, activo y ágil. Es tradicionalmente un perro de valor y tenacidad insuperables. Muy inteligente y cariñoso, especialmente con los niños. Valiente, intrépido y completamente confiable. Dedicado a mi amigo Iván Sandoval.